El tiempo va a sobrar, todos me lo gastan ahora Mágica, mágica, mágica Un turbonite o en la máquina Como siempre, palcite no está pa' atrás Aquí estamos, juro, solo me lo va Estoy muy borracho y no puedo amar Y no puedo amar Estoy muy borracho y no puedo amar Y no puedo amar Mágica, mágica Hoy estoy mágica, mágica Mágica, mágica Mágica, mágica Mágica, mágica Mágica, mágica Mágica, mágica Mágica, mágica, mágica Calienteaste en la nevera Es lástima sin escalera La sensación de la propiedad Salió a romper frontera Las mujeres como yo te más indican Ni que lejos ni te invitan Y si te aguantó la celibita Mágica, mágica Te presento a tu bandera Mi música de nuevo queda Dime antes de donde sea Mágica, que se estáis que te quemas Estoy muy borracho y no puedo más Y no puedo más Estoy muy borracho y no puedo más Y no puedo más Mágica, mágica Hoy estoy mágica Mágica, mágica Mágica Mágica